Perdón Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas ni culpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no le duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestro momento Pero no soy como tú Y aquí me estoy muriendo Mar y mar Y aquí me estoy muriendo Mar y mar Así como el que te dieron a ti Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no le duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestro momento Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y aquí me estoy muriendo Y aquí me estoy muriendo Y aquí me estoy muriendo Y aquí me estoy muriendo